¡Hola chicos! Hoy les voy a enseñar a hacer un bizcocho de vainilla básico que se puede utilizar como base de cualquier pastel, pero no suficientemente firme para soportar un pastel forrado con fondant. ¡Suscríbete! Lo primero que vamos a hacer es en la batidora con la palita, vamos a cremar la mantequilla con el azúcar. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, por lo menos una hora fuera de la nevera. Yo la corto en cubitos cuando aún está fría para que se tempere más rápido. Si tú no tienes una batidora como la mía, la puedes hacer con una batidora de mano normal, no hay ningún problema. Agregamos el azúcar ya sea estándar o refinada, la que tú prefieras, con cualquiera de las dos al igual. Vamos a batir a una temperatura media durante uno o dos minutos, solo hasta que se integre la mezcla. Es importante ir despegando con la palita lo que queda pegado tanto en las aspas de la batidora como en el bowl de la batidora, para que todo se integre bien. Ahora vamos a agregar las yemas una por una y vamos a subir la velocidad. Solo hasta que se integre todo y quede una pastita homogénea. No es necesario batirlo mucho. Ahora a la harina previamente cernida le vamos a agregar el polvo para hornear y lo vamos a mezclar un poco para que se integre. Esto lo vamos a echar a la mezcla poco a poco. También recuerda tener a la mano la taza de leche. A una velocidad bajita vamos a ir agregando la harina para que no te vaya a brincar. Más o menos cuando llevemos la mitad de la harina vamos a agregar la leche. Trata de no tirarla. Seguimos agregando la harina. Siempre a una velocidad bajita. Ya que está integrado vamos a subir un poquito la velocidad y agregamos el extracto de vainilla. Recuerde siempre ir pausando y despegar lo que quede pegado en los bordes de la batidora. Tratemos de que no quede nada ni mantequilla ni azúcar pegada para que todo se integre bien. Vamos a subir un poquito la velocidad y seguimos batiendo unos minutos hasta que obtengamos el punto listón o el punto bandera. El punto listón es este. Cuando levantas la mezcla y hace un pequeño listoncito o una banderita que queda marcada. Ahora reservamos esa mezcla y por aparte ponemos las aspas de la batidora de glow. Y ponemos las claras del huevo. Vamos a montar las claras. Esto es a una velocidad alta. Se va a batir por unos 2 a 3 minutos. Tienen que quedar bien firmes. Cuando puedas levantarlo con las aspas ya están listas. Trata de no sobre batirlas. Ahora a mano con la mezcla anterior vamos a juntar las dos con un movimiento envolvente. Lo vamos a hacer poco a poco. No vayas a echar todo de un solo jalo. Esto lo que hace es darle aire a la masa para que quede esponjadita. Hay que tener paciencia y no hacerlo muy rápido porque vas a sacar el aire. Ya que terminemos de integrar todo van a ser de 2 a 3 tandadas. Lo vamos a vaciar en un molde engrasado y enharinado. Mi molde es de 20 centímetros que es más o menos para lo que te alcance esta mezcla. Va a ser un bizcocho alto. Tiene que tener aproximadamente unos 7 centímetros de altura tu molde. No lo llenes demasiado porque se te puede tirar. Vamos a dar unos pequeños golpecitos para evitar que queden burbujas de aire en el fondo. Y ahora si lo vamos a meter al horno precalentado a 250 grados durante 30 a 40 minutos. Ya que esté listo lo vamos a sacar y dejaré enfriar unos 20 minutos para poder desmoldar. Este es el resultado final. Como pueden ver es completamente firme pero al momento de cortarlo es esponjadito por dentro. Si te gustó el video dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!